Hoy quiero hablar directamente al señor presidente de la república para que diga abiertamente y públicamente de qué lado está. Si está del lado de los justos o está del lado de los buscadores de oro. Si está del lado de los bumangueses o del lado de los extranjeros que quieren explotar nuestros recursos y herir de muerte nuestra montaña generadora de agua. Aquí, señor presidente, no hay medias tintas. Aquí no hay sí, pero no. Aquí hay que hablar claro, hay que comprometerse, hay que defender nuestro patrimonio, que no es solo de todos los bumangueses, sino de todos los colombianos. Y esto no es ninguna exageración. Esto no es dramatizar la situación. Es una alerta imprescindible de todos los bumangueses que sabemos lo que ha pasado en otras partes con la explotación de la megaminería que trae avalancha, destrucción y muerte, que trae desolación, contaminación y pérdida de los recursos esenciales para la vida. Ya lo hemos visto en Brasil en la tragedia provocada por la minera Valé do Rio do Cé y en muchas otras partes del mundo. No nos podemos quedar callados y esperar que alguien venga a defendernos. Hay muchos intereses en juego y ya están buscando la manera de presionar por todos los medios posibles utilizando mucha plata, comprando voluntades, fabricando noticias falsas y corrompiendo a quien haya que corromper para obtener una licencia que parece que ya está en curso de ser aprobada. No nos podemos quedar callados ahora porque eso significa quedarnos sin agua mañana. Debemos marchar todos el 10 de mayo unidos y solidariamente todos los bumangueses para defender nuestro páramo, para defender nuestra agua. En esta marcha debemos estar todos, el alcalde, los funcionarios de la alcaldía, los secretarios, los alcaldes de Florida Blanca, Girona y Piedecuesta, todos los concejales, todos los trabajadores públicos y privados, las empresas, los comerciantes, los estudiantes, los vecinos de todas las comunas y todos con nuestros hijos de la mano para demostrar que no vamos a permitir esa licencia, para demostrar que nuestro oro es el agua, para demostrar que nacimos en esta tierra y que el fruto de esta tierra es nuestro. Si el señor presidente no se manifiesta, apelaremos a la justicia, enviaremos cartas a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional firmada por todos los asistentes a la marcha. Si la justicia tampoco actúa, acudiremos a la Corte Penal Internacional y al CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que el agua es un derecho universal reconocido y este derecho no puede ser vulnerado bajo ninguna circunstancia. A la lucha contra la corrupción no la pueden detener. Seguimos adelante. El 10 de mayo a las 2 pm todos encontraremos en la Puerta del Sol para marchar en defensa del agua, en defensa de la vida y en defensa de nuestros hijos. Nuevamente, nuestro oro es el agua.